Hay un cuestionario primero que es el mismo que vamos a aplicar para los dos candidatos. Son preguntas generales sobre el programa y propuestas. Y la segunda parte del cuestionario es ya más personal. Vamos a iniciar con la primera pregunta general. Si un programa de trabajo usualmente aguanta lo que le pongan, pero ¿cuáles son tres líneas estratégicas de acción que se aplicarán forzosamente en su administración? Bueno, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que un programa soporta lo que uno le pone. Pero es muy importante establecer prioridades. Y en esa lista de prioridades creo que debemos fortalecer en la universidad tres elementos centrales. Uno, nuestra prioridad debe ser el tema académico. Definitivamente nosotros necesitamos una docencia de más calidad, renovada e innovadora, pertinente a las condiciones del siglo XXI. Ese es, digamos, un fundamento esencial dentro del programa de gobierno, del programa de trabajo que tendremos. Pero para tener eso necesitamos tener también un fortalecimiento sustantivo de la investigación en la universidad. Necesitamos tener más nuevos y mejores institutos de investigación y programas y proyectos de investigación. Y aquí, lamentablemente, vamos a tener que priorizar por calidad las actividades que hacemos y no por cantidad. Este es un tema fundamental en el programa de trabajo. El apoyo a la investigación será una prioridad fundamental. Y, pues, yo tenía seis líneas, pero para priorizar en las otras dos fundamentales, yo diría que la universidad necesita tener más impacto en la sociedad. Y eso pasa por una clara renovación de la comunicación y de los mecanismos a través de los cuales se transmite a la sociedad el impacto o el quehacer universitario. Queremos tener una radio, una televisora y un periódico digital y queremos de verdad hacer un fortalecimiento de la condición tecnológica de la universidad para que ese proceso de transmisión, de transferencia de lo que hacemos en la universidad a la sociedad sea mucho más efectivo y sea sobre todo, como lo quieren los costarricenses hoy, sea cotidiano, permanente, con una visión, por supuesto, universitaria, autónoma, pero moderna. Esos tres elementos, ¿verdad?, son esenciales en la propuesta de trabajo. A pesar de que, se los comento, yo traía una lista de diez prioridades que seguramente van a quedar expresadas en el programa, pero dentro de esas diez prioridades, esas tres actividades, esos tres fundamentos, serían lo que nosotros concebimos, una universidad competente para y en el siglo XXI. En los medios nacionalmente se ha hablado precisamente de la falta de pertinencia de muchas carreras en las universidades. ¿Qué cambios impulsará usted sobre este particular? ¿Y qué es pertinencia para usted? Sí, nosotros, los que hemos estado aquí en la universidad ya por cerca de 30 años, yo como estudiante, como profesor, como vicerector en la época que estuve y en general como universitario, uno se va dando cuenta cómo las nuevas generaciones tienen aspiraciones y tienen demandas hacia la universidad muy distintas a las que tuvimos los que nos educamos en el siglo XX. Entonces, esa transformación y pertinencia de la docencia pasa por algunos ejes fundamentales. La educación hoy, la formación hoy, los currículum, los pensum, hoy deben de estar enfocados en competencias más que en conocimientos. Los conocimientos por la era en la que estamos se vuelven obsoletos casi de forma instantánea. Ustedes y yo hemos usado cerca de nueve o diez aparatos celulares, imagínense lo que eso significa, aprendizaje, conocimientos que se van transformando. Entonces, no es darle a los estudiantes conocimientos lo que tenemos que hacer, sino es formarlos en competencias y valores. Es fundamental en esa formación la incorporación de la investigación en etapa temprana en los pensum de las carreras. La investigación le permite al estudiante trabajar con el objeto de conocimiento, no solamente, ¿verdad?, simplemente llenarse de o embutirse de conocimientos. Y para eso el fortalecimiento de las tecnologías educativas y de las pedagogías asociadas con esas tecnologías es fundamental. Yo creo que el currículum debe ser más interdisciplinario y más flexible. Y un componente fundamental de esta propuesta es la internacionalización de nuestros estudiantes. Nosotros necesitamos que nuestros estudiantes hagan un semestre fuera, cuanto antes, en Centroamérica, fuera de Centroamérica, en Asia, y hoy a través de los intercambios podríamos tener de verdad un enriquecimiento muchísimo mayor de la formación de nuestros estudiantes. Si esos cinco elementos que le describí, digamos, son como la base de lo que nosotros podríamos llamar la transformación de los currículums para que sean más pertinentes, pertinentes en todo el sentido de la palabra, pertinentes al siglo XXI, que es lo que nos tocará trabajar en este siguiente proceso, en esta administración. ¿Tiene que ver la pertinencia con el mercado? Mire, es que cuando tenemos un proceso de entrada y salida de empresas como el que vemos hoy, nosotros no podemos preparar ingenieros para Intel, ya nos aprendimos la lección en Costa Rica, sabemos que son empresas que vienen y que se van, tenemos que preparar ingenieros con competencias, valores, con instrumentos, capacidades para enfrentar, ser profesionales que entran y salen de una empresa, entran y salen de una actividad a otra, pero que son exitosos en lo que hacen. Los profesionales del futuro van a estar en cinco o seis profesiones distintas a lo largo de su carrera y eso tenemos que aprenderlo los universitarios y darle mucho más énfasis a los valores y a las competencias que a los conocimientos, ¿verdad?, de los cuales los estudiantes, o con los cuales los estudiantes se forman. Las sedes regionales siguen quejándose de no poder ofrecer una oferta académica acorde con su región por la concentración de recursos en la sede central. ¿Cómo facilitará usted un cambio? Bueno, de hecho yo, ayer tuvimos una muy linda actividad allá en la sede de Choratega, fue una actividad de verdad muy enriquecedora desde la perspectiva de la regionalización. Yo miro el vaso medio lleno, de verdad que cuando yo visité la sede de Liberia por primera vez en el año 87, las actividades administrativas se hacían en una caballeriza al frente del Hotel Bolleros y en Nicoya había un hotelillo de segunda donde se alquilaba para que nuestros funcionarios trabajaran. Hoy tenemos instalaciones de primera calidad, de primer mundo, diría yo, que cuando llevamos académicos allá, visitantes nos dicen, de verdad, estamos en una instalación de primer mundo. Algo de lo cual también me enorgullezco haber participado en ese proceso de redefinición, rediseño, pero por supuesto que siempre hemos hecho un esfuerzo por mejorar, pero el proceso de fortalecimiento académico de las sedes ha sido tal vez retardado por una normativa, por una normativa muy estrecha que le da la ubicación del estatuto actual, no el que aprobamos, sino el estatuto actual, que le da un carácter de facultad. Con la aprobación del estatuto actual y el proceso de desconcentración de la actividad académica y el proceso de empoderamiento que se le da a las sedes, es posible tener carreras propias, institutos de investigación y centros de posgrado en las sedes, es posible tener mayor presencia de las sedes y mayor autonomía en su definición de su quehacer y por supuesto un fortalecimiento de las competencias académicas que son las que realmente determinan la calidad del quehacer de las sedes. Entonces, sí, don Johnny, efectivamente requerimos hacer que ese vaso siga llenándose y en una futura administración nosotros nos vamos a comprometer con las sedes regionales a empoderar ese proceso, a acompañarlos en el proceso de creación de esas nuevas carreras y de esos nuevos institutos y actividades de extensión, con un compromiso adicional y es que hagan eso con las regiones, articulada con el entorno regional, sobre ojalá un pacto, como decía el colega Hernán Alvarado ayer, un pacto con la institucionalidad de las regiones, porque es muy importante que haya sincronía entre el quehacer de la universidad y las prioridades de desarrollo y las características intrínsecas, culturales, económicas, sociales de esas regiones. Yo veo ahí una enorme oportunidad de que la universidad siga siendo la universidad necesaria. La Universidad Nacional ha invertido cinco años ya en un proceso de reforma estatutaria que entrará a regir en agosto. ¿En su administración le dará a usted continuidad a este proceso? Por ejemplo, para solo citar un ejemplo, desde una acción como el nombramiento de su gabinete acorde con lo aprobado. Por supuesto. Mire, yo en lo personal, desde el precongreso, es más, en el tercer congreso universitario, fue un actor importantísimo desde la perspectiva de las propuestas y del trabajo. En el cuarto congreso, desde el precongreso fuimos un actor presente prácticamente en todas las actividades. Y yo efectivamente dije cuando la universidad aprobó este estatuto, este no es el estatuto perfecto, pero este es el mucho mejor estatuto que lo que tenemos actualmente. Pero el estatuto es una guía. Ahora nos toca la tarea de diseñar, de acordar, de concertar con todos los académicos, los administrativos, los estudiantes, las reglas del juego sobre las cuales vamos a trabajar seguramente en los próximos 30 años. Y eso significa, para todos los que estamos en esta universidad, ya tenemos un poco más de canas, significa heredar una universidad moderna, una universidad ágil, una universidad menos centralista, en el caso de las regiones, una universidad mucho más integrada a las prioridades del desarrollo nacional. La revisión de los estatutos debe estar de la mano de nuestras mejores mentes. Yo quiero continuar con las comisiones de trabajo, pero inspirarles sobre todo esa visión de futuro de la universidad. Estamos diseñando la universidad para estudiantes que van a entrar aquí en el 2025, para estudiantes que van a estar aquí en el 2030. ¿Cómo podemos de alguna manera nosotros diseñar una estructura que nos permita esa flexibilidad en lo académico, en lo administrativo, en lo estudiantil, para tener eso? Entonces, sí, Víctor, por supuesto. Esa es una de las tareas prioritarias. Duramos cuatro años aprobando este estatuto. Yo creo que probablemente nos tomaremos algún ratillo, no sé, seguramente un año y medio, dos años, consolidando la aprobación de todos estos reglamentos. El Consejo Universitario ha calendarizado ya un año, pero yo creo que vamos a aprobar los más prioritarios primero, seguramente aquellos que están, digamos, en la columna vertebral de la universidad, porque hay que ir, además, concertando con cada uno de los grupos y sectores la forma en cómo se miran a futuro. Si bien la campaña nos ha permitido hablar sobre esto con algunos de los actores, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de conversar con ustedes, que es uno de los cambios más importantes que queremos hacer, hay que rediseñar, pero en un proceso paulatino donde todos vayamos estando de acuerdo y donde no se rompa de manera disruptiva con personas o con compañeros o con procesos y que más bien sea un proceso de convencimiento. Y sí, Víctor, vamos a darle continuidad absoluta. Una de las cosas que uno tiene que aprender como persona es que una vez que es autoridad, la institución no se hace borrón y cuenta nueva, no empezó ayer. Lo que hay, hay muchas cosas que están bien hechas, hay muchas cosas que están a mitad de camino, que hay que continuar, y hay algunas cosas, y eso es quizás lo que hemos estado haciendo con este programa de gobierno, algunos énfasis nuevos que queremos darle a la universidad y en los cuales yo estoy absolutamente comprometido y el equipo de trabajo de hacerlo de una manera concertada. Así que es una gran oportunidad del estatuto. De verdad, yo estoy muy contento que nos corresponda a esta generación hacer esos cambios. Don Langer, ¿ha sido difícil para las universidades rendir cuentas a la sociedad? ¿Qué mecanismos implementará para asegurar que los indicadores estén actualizados y que los recursos se inviertan en investigaciones o proyectos de alto impacto para el país? Sí, el tema de rendición de cuentas pasa por cambiar un poquito la filosofía de la gestión. Nosotros, y esto no es solamente de la universidad, es un tema de modelo público. Nuestro modelo público es un modelo esencialmente burocrático, ¿verdad?, que hace mucho énfasis en el control previo, pero que hace poco énfasis en los resultados y en la rendición de cuentas a posteriori. suena fácil, pero no cambiar el énfasis de esa estructura pasa por tener una planificación universitaria basada en una gestión por resultados, donde los compromisos de resultados son los que se auditan, son los que se revisan, y donde el control pasa a tener una visión más a posteriori como un mecanismo de asegurar que los recursos sean utilizados de la mejor manera. Yo quiero, además, implementar con el nuevo gabinete un proceso en donde la rendición de cuentas se da por facultades. Son y serán los decanos de cada facultad y los directores de cada unidad académica, ya sea de investigación o unidades académicas en la área docente. son ellos los que nos van a dar dos resultados por cada año. Si usted multiplica número de unidades por resultados, vamos a tener por lo menos 100 resultados cada informe. El informe nuevo de la rectoría de este servidor y del grupo que lo acompaña será un informe basado en los resultados de nuestras unidades académicas donde se genera de verdad lo más fundamental que tiene la universidad. Yo espero cambiar la tradición y estar en el auditorio como rector escuchando uno a uno los resultados que tienen nuestras unidades académicas. y la publicación de ese informe la esperamos hacer por supuesto con estos medios de comunicación hacerla llegar a todos los rincones de este país. Es un cambio sustantivo en la forma y en el estilo. Vamos a publicar el primero y seguramente muchos estados de la universidad el informe de rectoría no va a ser el informe del rector sino va a ser una descripción validada por académicos y por personas del Estado de la Nación que nos permitan a nosotros como universidad desnudarnos de cara a la sociedad. Eso es muy importante qué bueno que esa pregunta usted la tenía porque me parece que es una de esas cosas que necesitamos hacer sobre todo porque la sociedad cambió la sociedad hoy nos exige una rendición de cara de cuentas de cara a la ciudadanía no podemos hacerla de espaldas a la ciudadanía. Y yo Leiner en la parte de los proyectos porque hay proyectos que tienen muchísimos años en la universidad y no generan tal vez los resultados de impacto que la sociedad quisiera ver o necesita ¿cuál va a ser el mecanismo para asegurar proyectos de impacto? precisamente el empoderamiento de nuestras unidades académicas son las unidades académicas son las primeras que tienen el deber de evaluar y de decirnos cuáles son los resultados y una de las cosas que vamos a operar es un mecanismo de premio nosotros vamos a diseñar mecanismos de premiación a los primeros 10 investigadores que tienen más impacto a través de sus resultados de investigación a los 10 primeros extensionistas a los mejores 10 profesores de la universidad a los mejores 10 conserjes espero tener como no tenemos tantos periodistas a los dos periodistas cuyas publicaciones hayan tenido más impacto más resonancia más ¿verdad? eso eso es lo único que nos dice es que yo no quiero usar el lático yo quiero que en la universidad se genere un mecanismo de empoderamiento donde los que hacemos las cosas bien recibamos mérito por lo que hacemos y los que hacen las cosas no tan bien tengan una ocupación y es sentir como la presión de hacerlas bien podría tener resultados el problema que tenemos hasta hoy es que de alguna manera cuando se hacen las cosas bien no se premian cuando se hacen las cosas regular no se premian ni se castigan y cuando se hacen mal tampoco se castigan y obviamente no hay necesidad de premiar hay una cosa muy importante nosotros tenemos que hacer las cosas bien por ética pero es siempre muy bueno que nos den una palmadita en la espalda a los que hacemos las cosas un poquito mejor se viene un año complicado con la negociación del FES ¿qué tanto afectaría a la institución un rector de oposición al gobierno? vamos a ver esa es una es una muy bonita muy bonita frase pero vista desde la perspectiva desde la perspectiva personal mire el FES se negocia en el seno de Conare además hay un proceso institucionalizado es una comisión mixta donde los rectores y rectoras establecen digamos un plan en este caso conozco muy bien a Miguel Gutiérrez que está encargado ahorita de establecer el nuevo Planes que por primera vez el nuevo Planes va a tener indicadores y va a tener una medición de esos indicadores por primera vez en la historia del Conare eso es muy importante de cara a la rendición de cuentas de todo el sistema de educación superior entonces la negociación va a ser dentro de ese ámbito y yo creo que en lo personal yo podría contribuir mucho a este grupo de rectoras y rectoras por mi formación yo he escrito bastante sobre el FES hay una publicación en la revista de educación de la Universidad de Costa Rica sobre la evaluación que hice del FES anterior hemos tenido buenos tiempos hay que entender que la negociación del FES depende de factores ajenos y muchas veces coyunturales yo no sé si sabían que por ejemplo ahora que Intel se está yendo nuestro producto interno bruto medido con la salida de Intel baja sustantivamente y entonces la relación que teníamos de 1.5% del PIB que inicialmente estábamos pensando que estaba en 1.37 está ahora en 1.43 números más números menos o sea no recibimos ni un solo 5 y ya nos aumentaron proporcionalmente el FES en cerca de 0.5 puntos porcentuales esa situación coyuntural de la salida de Intel lo que nos dice es que si nosotros tenemos una negociación para llegar al 1.5% del PIB que era lo que estaba originalmente en el convenio ya no nos alcanza por lo menos ya no nos alcanza con las ilusiones y con los proyectos que las universidades tenemos sobre todo porque hay algunos desbalances en la Universidad de Costa Rica esto no es un tema que sea es un tema público ¿verdad? que hacen que haya un desbalance financiero en la parte salarial que haya que atender con urgencia la Universidad Nacional es una de las universidades que tiene una condición más sana en materia presupuestaria condición que no necesariamente significa que tenemos que despreocuparnos no hay un proceso de renovación académica los nuevos catedráticos van a entrar seguramente en este quinquenio los nuevos procesos y vamos a tener un nuevo balance que se requiere mantener el equilibrio entonces Johnny yo creo que más más que si le gusto o no le gusto al presidente que además don Luis Guillermo le quiero decir es un amigo personal de muchos años yo he trabajado con él en algunos proyectos y es una persona que no creo que tenga ese tipo de visión de que la Universidad Nacional tenga uno u otro rector el compromiso es una negociación del FES transparente que además incorpora a la quinta universidad seguramente por las razones de entonces creo que por el contrario yo sería una fortaleza para el CONARE y bueno estoy dispuesto a arrollarme las mangas para obtener el FES más alto posible dentro del marco de un país que y que necesita y tiene muchas necesidades ¿verdad? Don Leiler esta pregunta tiene que ver con los estudiantes si ellos mismos la formularon por una preocupación que ellos tienen la pregunta es así ¿qué opina acerca de que en el Congreso Universitario se excluyera al sector estudiantil del quórum estructural en los órganos colegiados de la UNA? ¿qué planea hacer en relación con esa medida cuando entre a elegir el nuevo estatuto? bueno yo realmente ese tema se discutió en el Congreso en algún momento planteado por un sector de los estudiantes yo respeto muchísimo yo fui representante estudiantil desde que entré a la universidad fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía presidente de la Asociación de Estudiantes Becados miembro del Consejo de Facultad estuve en los consejos de escuela casi todos los años fui tesorero de la Federación de Estudiantes como dicen en ese ámbito yo respeto muchísimo la autonomía estudiantil la autonomía estudiantil está regida por normas en el caso de la UNA por un reglamento que establece que ellos tienen que entregar ante UNA la lista oficial de personas que van a una u otra actividad una de las cosas que pasó con el cuarto congreso es que se extendió muchísimo entonces de alguna manera la representación estudiantil pudo haber quedado desfasada si fue así y la norma legal lo establece así pues habrá que verificar con los abogados de la institución si procede alguna corrección pero si no fue así yo diría que es un tema que hay que mantenerlo dentro de los márgenes que nos da la legalidad yo recuerdo que varios de los el señor Bernal Saborío que era el que estaba ayudando a don Francisco y a doña Sandra en ese momento dijo que que el coro estaba de manera correcta conformado entonces vamos que hay que hacer ahí si hay derecho en lo que ellos reclaman pues tendrá que atender si no hay derecho pues simplemente proceder yo creo que lo que hace falta es un poco más de diálogo con los estudiantes de entender digamos que ellos también tienen sus propias diferencias al interno del movimiento estudiantil y que pues ojalá que esas diferencias no hagan no hagan este digamos no nos deterioren los espacios institucionales que la universidad tiene perdón entiendo que es que como quedó ellos no se necesita que que ellos estén o sea no se necesita su presencia para que haya poro en algunos órganos y ah bueno ya es más sobre la normativa que se aprobó universitario yo creo que eso es una parte de la de la normativa que está que está por aprobarse verdad una de las normativas que tenemos que aprobar es la normativa para la realización de los futuros congresos de las asambleas universitarias ahora miren yo también podría sentarme y decirle dos o tres cosas de las cuales yo no quede satisfecho o no quede contento del congreso pero la forma normal en una democracia y en una institución democrática es que la mayoría es la que avala los acuerdos y si esos acuerdos existen verdad y están adecuadamente avalados pues habrá en el mejor de los casos que atender esas demandas en un nuevo congreso verdad convocar a un nuevo congreso para atender esas si esas demandas se mantienen como lo prioritario verdad yo estoy en la mayor apertura además el reglamento de congreso se va a hacer mucho más flexible espero yo para que esto no tenga que durar cuatro años o cosas así verdad como fue este último vamos a pasar a la segunda parte esta es la que es más personal cada quien incluso nosotros mismos podríamos hacer una semblanza de quien es Leiner Vargas pero este preferimos que sea usted quien le cuente a la comunidad universitaria a la asamblea electoral quien es Leiner Vargas Leiner Vargas es un académico con ADN universidad nacional mire yo nací en Santa Gertrude Sur de Grecia vengo de una familia campesina mi padre era jornalero y mi madre que en paz descansen los dos era ama de casa una una familia de de nueve hermanos siete varones conmigo y dos mujeres mi prima que vivió con nosotros muchos años y mi abuelito que enviudó y vivió en la casa éramos doce en la mesa todos los días comiendo olla de carne como se acostumbraba en esa época y al último que llegaba le tocaba el caldo de la sopa una familia muy humilde hasta yo recuerdo hasta los años de escuela yo hice mi escuela en una escuelita rural de Santa Gertrude que es patrimonio por cierto cultural porque tiene un edificio muy bonito y pues igual que todos los niños de esa época pantaloncillo corto y si usé zapatos porque resulta que mi abuelita recibía donaciones de caritas y nos daba zapatos a todos los nietos ese era su regalo que les puedo contar mi infancia fue una infancia muy muy linda muy dura mis mis padres perdón mis padres mis padres fueron personas muy muy estrictas pero muy amorosas entonces mi carácter es de una persona muy disciplina por esa razón porque porque cuando nos llamaban a comer teníamos que estar listos cuando nos llamaban la atención igual cuando decían hay que ir a dormir porque los más pequeñitos ya se acostaron todos teníamos que ir a dormir entonces yo me acostumbré a ser una persona tremendamente disciplinada y eso me ha ayudado muchísimo a lo largo de la vida en la época de de colegio que fue un poco más después yo atendí el colegio en el liceo de Poas y en esa época solo había un bus en la mañana y un bus en la tarde y yo salía a las dos de la tarde entonces tenía que caminar seis kilómetros de regreso a mi casa y entonces es una época muy bonita porque veníamos siempre con cinco o seis compañeros de esa época todos los días caminábamos hay veces llovía llegábamos empapados en el verano era muy bonito porque pasábamos comiéndonos las frutas de los cafetales y las plantaciones que habían ahí son recuerdos muy lindos es una época digamos muy rural en esa digamos Costa Rica rural de los años setentas después viví la crisis y la situación difícil que fue en los ochentas ahí realmente tuve que acudir a digamos al apoyo de mis hermanos mayores que ya estaban un poco más grandes para poder continuar estudiando por dicha fui el séptimo porque mis hermanos no pudieron ir a la universidad sino hasta después de que pasaron las situaciones difíciles en los ochentas yo fui al colegio y mi orientadora me dijo como participé en un concurso que se llamaba Antorcha mi orientadora me dijo me llamaron de la universidad nacional para que eligiéramos tres o cuatro estudiantes para un programa de becas que se llamaba Omar Dengo y entonces mi orientadora me eligió y mandó mis atestados y yo recibí la noticia en verano era enero estaba cogiendo café recibí la noticia de que había ganado una beca Omar Dengo de la universidad nacional ese fue digamos mi primer contacto con la universidad nacional enero de 1985 y cuando vine aquí que era ocho días después que tenía que venir por primera vez yo estuve preguntando no había Google Map ni nada ni teléfonos celulares que una hora llegué y me dijeron del parque 600 metros en línea recta como decían antes las direcciones te pones la nariz y ahí para donde da la nariz pero yo no sabía que en Heredia habían dos parques y me bajé en el parque Los Ángeles que era donde dejaban los buses de la abuela a la gente entonces cuando vine a Heredia por primera vez y lo digo con mucha y tal vez con un poco de regocigo hoy yo me perdí me perdí por una hora anduve dando vueltas por toda Heredia fui a dar a las canchas que están donde hoy es el allá el estadio de Heredia había unas canchas abiertas ahí y entonces me dice un buen samaritano mire vea agarre esta línea y es como un kilómetro hasta el otro lado y ahí está la Universidad Nacional entonces como una hora y media después llegué a la universidad y bueno de ahí no me he ido ¿qué más les puedo contar sobre esa etapa? miren yo fui becado a Mardengo en ese entonces nos daban 5400 colones había que hacer fila en el departamento financiero para recoger la beca y y vieran que difícil porque a los becados a Mardengo nos daban eso y teníamos que pagar la casa la comida el transporte los libros y todo lo demás y de verdad no alcanzaba entonces nosotros negociamos con la señora doña Amable se llamaba por cierto uno de sus hijos me saludó uno de estos días en paz descanse una señora bellísima nos daba pero como le pagábamos menos solo nos daba almuerzo desayuno y almuerzo y la cena pues Dios dirá y muy interesante yo recuerdo haber comido los dos primeros años un bollo de pan con un agua dulce al desayuno y pues arroz frijoles y huevo y algunas veces algunas veces cuando había carne era un gallito de salchichón este en el almuerzo y después me preguntaban y bueno y por qué usted fue representante estudiantil por qué se metió en un movimiento estudiantil si usted era un estudiante digamos de esos que alguna gente se metió en un verde de esos que se dedica a estudiar y la verdad me metí al movimiento estudiantil porque una vez me dijeron estando ya como a mitad de generales si usted representante estudiantil le damos un tiquete para que vaya a almorzar a la soda y sinceramente el hambre me ilusionó y formados en el segundo semestre en el propediótico de ciencias sociales un grupillo de becados que andábamos más o menos igual de limpios y ganamos la elección ¿verdad? entonces fuimos los primeros en ser miembros de la de la de la junta de la asociación y y de ahí este pues si fuimos ya con nuestro requerimiento que ocupábamos diez tiquetes de almuerzo para y y después hasta me daba el ojo este creo que una de mis primeras novias era porque ya tenía un tiquete entonces la podía invitar a un gallito y un cafecito en la soda el chancletazo para los que se acuerdan la soda que estaba ahí a la par de 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 estudios generales en esa zona es muy bonita experiencia pero me permitió desde muy joven como dirigente estudiantil conocer a personalidades de esta universidad en aquel momento era decano don Brahimir de la Cruz en la facultad de ciencias sociales y y y entonces yo lo conocí como decano o sea y y miren en las actas de la facultad no me dejan mentir yo fui todas las sesiones del consejo de facultad pero además fui porque daban cafecito y galletas no era tanto eso ya pero si lo que les quiero decir es que era un proceso de conocimiento muy previo de lo que estaba discutiéndose en la facultad etcétera desde el año 85 y en el año 85 la cosa aquí estaba caliente verdad se acuérdense que era toda la época de la crisis y el posterior ajuste estructural y la universidad iba cada nada verdad a huelga para defender el FES y yo me metí de pelotero desde muy muy temprano en esas cosas después conocí a don José Rosales un excelente amigo ya salido de esta universidad por por su pensión después él fue director allá en el área de Nicoya y demás y conocí a don José y él desde que yo tenía tres años o sea ya el segundo año de carrera me involucró en las actividades de la escuela de economía una anécdota muy linda de mi vida se las cuento cuando el padre Chávez Jorge Arturo Chávez un digamos yo diría que mi mentor en la escuela de economía salió corriendo de su de su oficina en el año 87 88 y dijo que había mandado su primer correo electrónico y todos los compañeros que estábamos ahí pero padre ¿cuál es? ¿qué es esa caraja? ¿qué es eso que usted está? porque no es que ya logramos mandar un primer correo electrónico y ¿qué es eso? entonces nos enseñó una hoja ahí con un montón de códigos y se había comunicado con una escuela en España y era cuando la red era solo universitaria aquella cosa muy 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 grande que había en la Universidad de Costa Rica y aquí en el centro de Cómputo pero finalmente lo que les quiero decir es que mi participación estudiantil me hizo desde muy temprano estar vinculado con los temas de la universidad yo fui profesor apenas me gradué de bachillerato ya era profesor de la escuela de economía todo el año de licenciatura fui profesor y fui estudiante y fui presidente y asociado pelotero completo en esa época muy entusiasmado y vean no quiero hacer el cuento largo pero es que la vida lo ha llevado uno por caminos extraños cuando yo me gradué en el año 89 antes de recibir el título vino un señor Silvano Espíndola director de una maestría la maestría del ITAM en economía que en ese entonces recibía fondos del AID para financiar estudiantes de la región vino y llamó por teléfono a la escuela de economía y don José Rosales me dijo un viernes en la mañana me llamó un señor mexicano que quiere estudiantes para la maestría pero dice que se va hoy en la noche hoy es viernes si quiere yo le doy el teléfono y conversa con él eran las once y media ya eran casi las doce yo llamé al señor y me dice mire estoy aquí en el hotel Costa Rica ahí al frente del teatro nacional si usted viene antes de las tres yo lo atiendo y le hago el examen pero ya yo ya tengo mis estudiantes ya está la lista ya está completa pero ahí uno nunca sabe y entonces yo tuve que pedir prestado los pases porque no tenía para ir a San José fui a San José llegué tarde porque era viernes y llegué a las cuatro y el señor estaba tomando café en el canal ya está ya este no vino y resulta que cuando yo lo vi me dice mira aquí tengo el examen es un examen de micro macro y matemáticas y estadística si quiere lo hace pero a las cinco en punto me tengo que ir entonces yo cogí el examen lo hice y se lo entregué en cuarenta minutos había resuelto el examen y cuando él lo corrigió me faltaron dos preguntas de estadística y me dice vea si quiere contesta al azar aquí porque era marcada en un X si quiere contesta al azar y yo le dije no es que yo esas preguntas no las sé sí pero si usted se gana un veinticinco por ciento de probabilidad no porque es que a mí me ha enseñado que las cosas que no sé no las bateo y de verdad miren revisó el examen tuve el mejor examen de matemática y estadística de todos los que habíamos hecho el examen en Costa Rica y no revisó micro y macro dijo no miren si usted sabe bien matemática y estadística es mi estudiante perfecto me dice ¿se puede ir? sí claro cuando dice la otra semana el viernes de la otra semana usted tiene que estar en México porque ya nosotros empezamos el propedéutico y usted tiene que llegar a tiempo entonces me dice tómele voy a dar esta dirección este teléfono llame y a usted le va a llegar por correo en esa época no había correo electrónico por correo le va a llegar un paquete con las chequeras y con todos los documentos y una carta para el embajador de México para que le dé una visa expedita para que vayamos a estudiar no se preocupe todo está arreglado yo cogí para hacer antes no sabía si creerlo o no y se lo conté a mi mamá que era la primera efectivamente el martes me llegó un paquete con la primera chequera y con el primer cheque de mil dólares es una cosa impresionante para que hiciera la maleta y que comprara ropa nueva y que hiciera ahora porque la verdad yo ni maleta tenía ni pasaporte tuve que ir a sacar el pasaporte y una cosa el viernes siguiente estaba montado en el avión y mi mamá no me quería dejar ir porque yo le había dicho por teléfono y ella me ha dicho que sí pero no me había creído y después no me quería dejar ir yo tenía estaba cumpliendo 21 años por ahí 20 años y de verdad fue una de las experiencias más lindas de mi vida y claro por primera vez tuve recursos para estudiar de verdad una biblioteca muy buena fui compañero del que recién terminó presidente de México para que vean digamos la cobertura de esa facultad y pues de verdad fue una gran experiencia ¿dónde era la universidad? el Instituto Tecnológico Autónomo de México se llama LITAM y viví a la vueltita de la UNAM ahí por Copilco que llaman en la zona sur de México y como yo soy siempre un majadero digamos no me puedo quedar quieto y estaba soltero no tenía mucho que hacer me metí a llevar clases en la universidad también autónoma en un instituto se llama el CUP el Consejo Universitario Cultural entonces llevé clases de todo tipo desde este religión hasta cursos de historia y de cultura mexicana que me ayudaron mucho a entender el país donde estaba y además hacer muchísimos amigos amigos que hasta hoy tengo digamos nosotros en esa generación del año 92 que nos graduamos nos reunimos todos los años de hecho ahora hace unos días nos invitaron a la última reunión todos los años nos reunimos somos 15 de varios países y de varias regiones y ya como todos tienen su ¿verdad? y es una experiencia muy linda de verdad esa experiencia haber tenido la oportunidad de estudiar a tiempo completo con buen financiamiento con recursos me financiaron el inglés ustedes dicen ¿de dónde viene el inglés de Leiner? bueno en esa época me financiaron un curso intensivo de inglés y cuando regresé Carlos Murillo Rodríguez que era un profesor que conocí en la escuela me dijo en ese tiempo director de la maestría yo andaba buscando trabajo y me dijo mira aquí en la UNA lo único que te puedo ofrecer es mil dólares en esa época ya estamos hablando de 93 de unos recursos de Holanda dice pero por cinco años y no hay aumento de sueldos a mil dólares por cinco años iguales todo el tiempo y nada de plaza o sea nada más venga y me trajo a la maestría en política económica y ahí estuve cinco años haciendo fila por una plaza hasta que doña Rosemary Ruiz con la que tengo un gran cariño y un gran respeto este pues nos dio un recurso y finalmente con la conformación del CIMPE este se me dio la plaza del resto de la historia yo creo que ustedes conocen más que yo ¿verdad? porque yo he sido una persona bastante universitaria entonces ¿qué les puedo decir que eso? ya tengo una familia hermosa una hija preciosa que tiene 11 años de mi primer matrimonio una se llama Mariela normalmente tomo café con ella y converso aquí en Spoon casi todas las semanas y tengo una hija preciosa un retoño nuevo que tiene va a cumplir 10 meses que se llama Luciana Luciana significa luz de la mañana y una esposa pues muy muy comprometida con conmigo en este momento con un proyecto personal de vida este pues nuevo me siento muy feliz tengo 46 años estoy creo en la mejor etapa que un hombre puede tener que es una etapa muy productiva así que en resumo ese es Leiner Vargas ¿la maestría era en qué? la maestría era en economía con énfasis en comercio y finanzas internacionales eso fue mi énfasis no les conté nada de mi doctorado pero lo que les quiero decir es que esas experiencias ya se vivieron a posteriori mi doctorado que tal vez para que lo tengan ahí en cuenta es un doctorado en economía de la innovación y nace porque yo trabajé en un proyecto con los noruegos por cerca de cuatro años y un día menos pensado me dice mi amigo Valbir mira tengo unos fondos que nos sobran del proyecto si quieres te financiamos la primera parte del doctorado que es hacer tu proyecto de investigación entonces me llevaron a las frías tierras noruegas por cuatro meses y me pusieron ahí en un claustro y hasta que terminara el proyecto me dejaron venir entonces conocí Bergen una ciudad preciosa y bueno Noruega conozco muy bien y tengo muy buenos amigos allá y los daneses cuando llegué con el proyecto dijeron no pero si ya tiene el proyecto la mitad del doctorado entonces nosotros le ponemos la otra parte yo me fui con un permiso sin cosa de sueldo los primeros seis meses y después la universidad nacional en aquel tiempo había muy poca plata recuerden estamos en la época a principios del 2000 no había tantos recursos para y finalmente me dieron el complemento salarial que era la beca y bueno gracias a Dios obtuve ese doctorado en un país bellísimo una sociedad que me ha enseñado muchísimo que es Dinamarca y entonces ahí en Holbort en la universidad de Holbort obtuve mi doctorado en los temas de economía de la innovación y del cambio institucional así se llama el programa pero bueno ahí seguro mi currículum lo van a ver usted se ha postulado a distintos procesos electorales en los cuales no ha sido electo ¿volvería a inscribir su candidatura a rectoría en caso de no ser electo en esta nueva ocasión? la vida te lleva por distintos caminos y mi compromiso o mi participación y creo que la participación de de mis compañeros en este proceso no es un asunto de ego personal es un asunto de compromiso con la universidad nacional yo les decía que yo soy ADN1 y que tengo un cariño enorme por la institución que me permitió estudiar que me permitió ser el académico el intelectual creo que soy hoy y si la universidad me necesita en cualquier circunstancia en cualquier momento y yo tengo la posibilidad de colaborar y me siento digamos con ánimo de hacerlo ahí estaré el perder una elección o ganar no es tan importante en la vida del ser humano de hecho digamos los buenos políticos han perdido muchas veces de hecho yo creo que todas las experiencias en la política yo estoy ilusionado con convencer más que convencer vencer y no convencer es una desilusión porque al final de cuentas para poder construir una universidad necesitamos hacerlo en un marco de diversidad y hay que tener cualidades para integrar esas diferencias entonces don Johnny no me preocupa tampoco no te digo ni que sí ni que no pero lo que te digo es si la universidad me ocupa en el puesto que sea ahí estaré estuvo en la campaña electoral con el partido liberación nacional y muy activamente de hecho cualquiera o sea creíamos todo el mundo hubiera pensado que usted iba a tener un puesto en un eventual gobierno de Johnny Araya entonces la pregunta sería ¿es la rectoría su segunda opción? porque en este momento estaría un gobierno de PNL no vea en realidad la participación mía en política es de muy larga data yo fui formado en la Catalina que era un centro de capacitación política del partido socialdemócrata alemán en los años ochentas participé activamente en algunos procesos de la juventud socialdemócrata de ese tiempo en la juventud liberacionista conocí los líderes del partido liberación nacional de aquel entonces y eso me ayudó muchísimo a mi formación y a mi carácter en relación con mis posiciones políticas en la participación política que he tenido a posteriori yo he contribuido con las ideas yo orgullosamente les puedo decir que elaboré el plan económico junto con un equipo grande de compañeros y colegas yo coordiné ese plan y bueno muchas de las cosas que puse ahí finalmente están hoy en el plan nacional de desarrollo de este gobierno y finalmente nos ha dado el tiempo la razón hay que hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas independientemente de quien esté en el poder como les decía tengo muy buenos amigos en un partido y en otro hoy soy una persona reconocida como un intelectual que tiene una posición clara sobre los temas nacionales no lo digo esto con prepotencia lo digo con conciencia yo creo que soy de los académicos que más participa en la vida digamos política en la vida de la discusión económica en la discusión de sociedad que tenemos hoy soy un crítico activo de esa de esa sociedad yo nunca he estado en un partido político callado porque es mi partido quien está en el poder fui crítico enorme de la administración de doña Laura Chinchilla en las cosas que hizo mal y fui benefactor para las cosas que consideraba que se habían hecho bien fui el primero en denunciar el negocio ruinoso de la refinería de Recope fui uno de los más fuertes defensores de que el proyecto San José San Ramón no estaba siendo el correcto en la anterior administración y he sido crítico de procesos digamos en mi partido y fuera de mi partido si le puedo decir si claro participé en la campaña electoral no por el interés de un puesto sino porque un amigo mío que se llama Gonzalo Ramírez profesor de planificación y promoción social me invitó a colaborarle a él y bueno ahí conocí al movimiento y obviamente la ilusión en política siempre es aportar y ganar pero nunca fue mi intención un puesto en la política siempre ha sido favorecer tener la oportunidad de entregar mi trabajo intelectual y ojalá hacer realidad algunos de los sueños que como persona creo este país tiene grandes posibilidades grandes desafíos pendientes muchos de ellos que algunas veces por la mezquinda política no se no se avanzan no se toman soy un crítico pero soy un actor también que estoy dispuesto a apoyar las cosas buenas y lo he hecho en este año que he tenido este con el actual gobierno espero por el bien de Costa Rica que Luis Guillermo Solís y que el equipo de gobierno que tiene logre éxito porque el éxito del gobierno es el éxito del país así que no me preocupa la pregunta que usted me hace y yo yo no creo que la universidad nacional ha sido nunca mi segunda opción al contrario la universidad nacional yo siempre siempre y ustedes lo saben he estado aquí en la universidad nacional nunca nunca ha sido mi segunda tercera o cuarta opción al contrario los que ya fuimos y vinimos no tenemos que usar eso como trampolín político a mi edad la verdad la rectoría es es un sueño para poder construir una mejor universidad para nuestros hijos cuando mi hija mariela me dice que quiere ser bióloga marina yo le digo yo espero poder ayudar a construir la sede del pacífico central de la universidad nacional ahí zona de golfito una zona de que que además ella es de ahí porque ella es adoptada su mamá es de esa zona y sería un honor poder ayudar a esta región entonces les decía que jamás miren cuando uno necesita moletas en política la verdad yo creo que no debería no debería ser rector al contrario yo quiero ser rector porque creo que en este momento la universidad necesita una persona madura una persona honesta una persona disciplinada y sobre todo una persona que sea capaz de entender el entorno nacional y defender a la universidad de ciertos avatares políticos algunas veces de presiones económicas que tiene el entorno y yo creo que soy ese balance maduro a tiempo digamos el hecho de que haya participado antes también me ayuda porque es esa experiencia en positivo lo que hoy me permite ser una persona distinta creo yo una persona que tiene creo yo a lo largo de los años muchísimo más inteligencia emocional y muchísimo más comprensión de las cosas que cuando empecé hace 30 años la conmemoración del 40 aniversario fue boicotida por un grupo de estudiantes ¿cómo actuaría usted ante este tipo de manifestaciones si se presentara en el 45 aniversario? es una pregunta contrafactual muy bonita vean yo fui estudiante todos hemos sido estudiantes en nuestra vida cuando uno no es rebelde a los 18 años o a los 20 años ya no tiene oportunidad de ser rebelde pero la rebeldía en el caso de nuestros estudiantes hay que adecuadamente encauzarla no puede convertirse en desorden no puede convertirse en alcahuetería yo creo que lo que los estudiantes están reclamando en general no solo los nuestros sino en general el estudiantado en secundaria el estudiantado en el país es estar reclamando un espacio para que sus ideas sus posiciones sean tomadas en cuenta yo creo que la universidad tiene que ser una entidad más abierta con ellos de más diálogo y mire a mí no me da miedo la verdad no me da miedo que un grupo de estudiantes proteste siempre y cuando lo haga de una manera adecuada yo conduciría esas protestas conduciría esas protestas porque me parece que en determinado momento hace falta que existan digamos esos reclamos para que algunas y algunos actores dentro de la universidad entendamos que ellos existen y que necesitan sacar sus demandas creo que Johnny no es que haya que evitarlas sino hay que adecuar adecuadamente conducirlas si una protesta ciudadana existe es porque hay alguna situación no resuelta o hay algún proceso digamos en la universidad o alguna autoridad que no ha sido capaz de entender ese proceso adecuadamente pero yo diría que más bien hay que fomentar la participación estudiantil no las podemos tener no queremos estudiantes que estén pasivos cuando por ejemplo negociamos el FES queremos que estén bien activos y ojalá con pancartas y que nos defiendan en las redes sociales bueno cuando ellos demandan alguna cosa en particular tenemos que atender también ¿qué habría dicho usted si hubiera estado en este 40 aniversario habrían llegado esas manifestaciones a Ars ¿cómo la hubiera reprimido? no yo no yo no la reprimiría yo creo que yo hubiese parado el acto parado el acto en ese momento como le hubiese pedido un momento de tiempo al auditorio a las personas que estaban ahí y hubiese permitido que dos o tres de los líderes que estaban ahí tuviesen unos cinco o diez minutos de tiempo en la en el micrófono para decir lo que tenían que decir y una vez que dijeran lo que tenían que decir les hubiera dicho si son tan amables en permitirnos concluir este hermoso acto dado que ya ustedes fueron parte de él hicieron sus demandas podemos completar el acto creo que cuando uno reprime una manifestación de ese tipo más bien le fortalece digamos el movimiento al contrario cuando uno les da la mano y les dice miren ustedes quieren no han sido escuchados venga cinco minutos o diez minutos ahí tienen el micrófono díganos qué es lo que les está molestando de la universidad quién los está digamos ofuscando qué es lo que les está es más hasta hubiese ensalzado un acto porque nos hubiese permitido dar digamos una vuelta al proceso y si es una manifestación por personas foráneas a la universidad don Johnny me parece que la universidad merece el respeto que que tiene si son nuestros estudiantes si son nuestros digamos compañeros tienen todo el derecho de protestar pero si son ajenos a la institución ahí sí yo sí tendré con toda mano dura las personas tienen que salir de la universidad y tendríamos que usar nuestras autoridades para que ellos se vayan bueno yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer a previo esas cosas no pueden llegar yo siempre yo siempre les cuento les voy a contar una anécdota a mí me tocó atender una manifestación muy especial de los estudiantes del IDELA cuando fui vicerector me llamaron una noche a las 10 de la noche que en la plazoleta esta de la diversidad estaban los estudiantes del IDELA en una manifestación que fuera por favor yo era el único porque era el único que estaba en la oficina ese día que ya no había ninguna autoridad más entonces fui y me tomé la sorpresa de que la manifestación era que se habían subido a los bombillos arriba a las torres que estaban desnudos entonces bueno pues de alguna manera ustedes conocen al señor el director del IDELA no sé qué les habrá dicho pero al final bajaron de las torres se pusieron el calzoncillo y un paño y empezaron a conversar conmigo y eran estudiantes que no habían podido recibir su visa porque por alguna razón se había cambiado el procedimiento de visa en la universidad y en el país ¿se acuerdan? cuando pasó la ley de migración y fue pues todo un lío y yo entendí que tenían razón ellos tenían razón pero también la universidad tenía razón el proceso era nuevo y no había habido toda la comunicación con ellos finalmente yo les dije miren si se ponen los pantalones y los vestidos y son tan amables de visitar la vicerrectoría mañana temprano yo llamo a la oficina de cooperación y los atiende y estoy seguro que va a funcionar además yo les voy a decir no quisiera que tengan ustedes que ir al departamento de salud porque si siguen así se van a rejear entonces lo que te quiero decir es que mi forma de ver de resolver ese tipo de conflictos no pasa por a priori decir ah si está encapuchado no es un estudiante es un vándalo todos en nuestra vida por alguna razón hemos hecho actos tal vez de los cuales hoy no haríamos yo en eso yo soy muy ser humano entonces a priori no o sea pues hablemos veamos que es lo que que es lo que ocupan creo que esas cosas se pueden resolver antes pero si no se pudiesen resolver antes no es reprimiendo nunca en la universidad la represión ha tenido resultados bueno ¿cómo lograr que la UNA sea la primera opción y no el premio de conservación en el caso de las misiones es eso vea la UNA tiene que digamos en este siglo porque la UNA es y ha sido la primera opción para los estudiantes que no tienen derecho a la educación superior ¿verdad? esa es una cosa que hay que marcar como un tema fundamental porque si usted es un estudiante de un colegio privado o de un colegio digamos de altos de personas de altos recursos la UNA no debería ser la primera opción para esos estudiantes ¿ok? entonces lo primero que hay que entender es que la UNA debe ser la primera opción y la mejor opción para nuestros estudiantes que tienen las necesidades de estudiar porque no no podrían financiar esos estudios así que el día que la UNA tenga 100% de becados porque realmente los necesitan y si realmente los necesitan yo no tendría ningún problema que eso fuese así tampoco tengo ningún problema en que paguen los que pueden pagar sobre todo porque la matrícula es razonable entonces la primera opción pasa por definir una identidad que a lo largo de los años la presión sobre todo de los estados o los distintos momentos de los gobiernos nos han querido forzar a hacer una universidad muy grande con muchos estudiantes y yo cuando miro las estadísticas digamos de ingreso y de salida yo lo pienso digamos en mi formación no tiene sentido que ingresen más si vamos a seguir grabando los mismos es un engaño para nuestros estudiantes el tenerlos aquí y no darles un título y una salida entonces en esto tenemos que ser claro si yo le echo más agua a un chocolate y no le echo cacao el chocolate sale más raro nuestra universidad tiene que ser la mejor universidad no la más grande y en eso ese será mi lema en el CONARE en la defensa de los procesos de investigación los procesos de acreditación los procesos de mejora en la infraestructura los procesos de internacionalización la agenda que les contaba tenemos para la universidad es fundamental pensar en una universidad buena de calidad primero que en una universidad grande y la sociedad costarricente no nos va a juzgar por cuantos estudiantes ingresan nos va a juzgar por cuantos estudiantes salen y la calidad de esos estudiantes que salen esos son de verdad los desafíos fuertes y eso pasa por nosotros como universidad tranquilizarnos no tener que ofuscarnos por hacer una conferencia de prensa para decir tenemos 5 mil 6 mil 7 mil estudiantes ese no es yo creo que la universidad necesita por ejemplo un auditorio de calidad para la graduación para las actividades académicas y eso no lo vamos a poder hacer si seguimos pensando que es abrir más y más y más grupos ¿verdad? nuestro compromiso debe ser con atender a la población referente de la universidad nacional y darles calidad en lo que hacemos y bueno la verdad a mí me tocó competir como todos los estudiantes en el colegio hacer una buena una buena nota de admisión hacer una buena calificación yo espero que nuestros estudiantes de hoy entiendan que la UNA es un privilegio estudiar en la UNA es un privilegio y no es un regalo ahí que el Estado le da porque quiere no es un privilegio y un compromiso con esta sociedad el recibir una admisión a una carrera y para nosotros en la universidad una responsabilidad de que si entró tenemos que forzarnos a que salga y que salga bien y ojalá bien formado entonces sí esa es la preocupación central y me verán menos miren me verán menos preocupados por decirles cuántos entran y más por cuántos salen y qué están haciendo muy bien vamos a concluir con una pregunta y también cambiar la dinámica de la forma como hemos venido preguntando respondiendo ok este yo le voy a mencionar un tema con una palabra y usted me va a decir en una o dos palabras lo primero que se le viene a la mente fertilización in vitro una técnica médica LGTB una población estado confesional histórica histórico maltrato animal nunca en ninguna circunstancia internet una tecnología del siglo XXI energías limpias mi sueño infraestructura una lo vamos a lograr excelencia nuestro reto autonomía el corazón de la universidad integración una palabra que nos permite convivir admisión cantidad o calidad calidad Benjamín Núñez nuestro primer rector que está leyendo estoy leyendo una un libro que se llama tómate un café contigo mismo pero digamos yo no soy muy bueno con los recuerdos pero si esa es mi última mi última publicación me la regaló mi esposa para que digamos hiciera un poquito de ¿qué? de lectura distinta de introspección de vivencia personal no recuerdo que si es uno de estos autores que hablan más sobre el desarrollo de la espiritualidad y vieron que ha sido muy bonito casi lo termino porque ya casi no tengo tiempo ¿verdad? al final del día pero sí esa es mi última mi última lectura muy bien y esa es la entrevista hasta aquí llegamos no recuerdo no recuerdo Gracias por ver el video.